¿Qué te estoy comiendo, tío? ¿Qué? Hostia puta, vaya hostia maldado, cabrón ¿Qué haces? ¡Mi vergüenza! ¡Mi vergüenza! ¡Mi vergüenza! ¡Mi vergüenza! ¡Que me quiere buscar! ¿Qué te digo, tío? ¿Qué es esto? ¿Tienes hambre o no? Estoy coladita al caballo, déjame... ¿Estamos en definición? ¡Gourmet gavada! ¿Block 1, definición? ¿Pero por qué me estás...? ¿Quién me haces levantándome a las dos y media? ¡Oy! ¡Tú miras mi definición! Estamos en mi definición ¿Le estoy pasando hambre? Sí ¿Le estoy pasando mal? ¡Tampoco tanto! Sí, la verdad, hemos abierto la lechuga Esto, bueno... En el día de hoy, mi idea es enseñaros todo lo que estoy comiendo en un día entero En esta dieta de definición, de preparación, de culturismo Sí, voy en pijama, son las 12 y media No he desayunado siquiera, cosas raras, pero bueno, un día normal es este Hoy no voy a entrenar, así que vais a ver las calorías, mi dieta de descanso, ¿vale? Que son un poquito menos Os lo digo desde ya, estoy comiendo ahora mismo 2.100 algo, lo veréis en pantalla Y los días que entreno tomo un poco más, pero bueno Y la idea es que hoy me acompañéis vosotros con la camarita y veáis todo lo que voy a comer Así que quédate en el vídeo, porque vamos, que tengo mucho hambre Y también, hostia, voy a pesarme, que no sé cuánto peso Empecé la preparación pesando 89 kilos Y ahora mismo, el último peso que di fueron 86,9 Me quiero pesar en bolas, porque me peso en bolas siempre Cada dos días Y voy a ver qué tal Acompañadme Por motivos más 18, me he tenido que poner los panties ¿Dónde está? ¿Cuál? El peluquito este, tío ¿El peluco este? ¡Eeeeh! Tío, lo he meao ¿Meo? Si, mea, mea Vale, claro que tomo Bueno, chavales, vamos a mear, vamos a mear ¿Cuánto? ¿Cuánto va? Yo creo que quítate la ensalada, han bajado a 79,50 Hijo de puta, eso ya es Hola, 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 que me estoy desnutriendo Está hecho un panceta, tío ¿86,15? ¿Dónde va, bro? Bro, ¿pero esto qué es? He metido 3 kilos ya en dos semanas Esto es desnutrición A nivel de pierna es lo mejor ahora mismo, eh Hombre, ya sí Y el pecho, tío, el pecho es una locura, tío No sé En los comentarios la gente te va a matar ahí Así estamos El punto El punto Así estamos a día de hoy Yo la verdad que no voy a hacer juicios morales Sobre cómo estamos Porque en navidades nos pasamos y tal Y lo que importa a partir de ahora es Lo que se hace, ¿vale? Y a peor de aquí no se puede ir Porque una definición en verdad Cada vez es ir perdiendo peso Es ir viéndote mejor Y pues van a salir cosas muy chulas Capítulo anterior a este Aunque tampoco ha habido un mundo muy grande ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Suscribirse? Comentar No comentéis lo del powerlifting que está ya volviste, tío El powerlifting se murió hace dos meses Ya tres Ya pasó Era otra moda Era otra moda Así que nada Vamos a la mercadona, vamos a comprar Te voy a hacer el desayuno Y mientras vaya comiendo Os voy enseñando las Comiditas Nos fuimos puñeta, punto Vamos Vente al super, ¿no, cabrón? Vente al super A la bellaquera Vamos a volver del mercadona He intentado grabar He intentado hacer un poco de roleplay Pero estaba lleno de NPCs Han puesto un spawn Hemos hecho toda la compra Perdonadme por no ser tan egoísta Porque hemos comprado todos Entonces van a haber aquí más cositas Pero bueno Principalmente el desayuno Esto Mira, este me ha sido coñazo de enseñaroslo todo Paso Yo voy a ir comiendo durante el día Y mientras me lo coma Os voy explicando Que me parece que es mucha mejor opción Que sí Quiero desayunar Quiero hacerme ya Mira, son las 13.35 Y os prometo por lo que queráis Que todavía no he desayunado Esto toda la mañana con papeleo Coles Yendo pa'l mall Por fin Tío, por fin De verdad que yo quería hacer Un día en mi dieta De un día normal Pero coincide que me he venido a Madrid Pa' businesses 100 gramos de cornflakes En un bol giga grande Mol, gracias en tu casa Porque vive Papá Pitufo Y hace los platos gigantes Muchas gracias No sé ni lo que acabo de decir Da igual Me falta la comida 100 gramos de cornflakes 20 gramos de proteína Iso de MyProtein Os estaré poniendo la fotito por aquí Y bueno, ya sabéis que tenéis Un maravilloso descuento Con el código FUFI Entrando en el link Un besito a todos los que apoyáis Y 300 mililitros de leche Semi Luego para el batido Tengo leche desnatada entera Que va a ser la más proteínas Pero bueno, os cuento que La única diferencia entre el día de entreno Y el día de descanso Hoy sería ir a descanso Hoy no entreno Que es el día de calorías más bajas Es que me bajan los hidratos en general Mi dieta ahora mismo Tiene una cantidad de proteínas razonable Antes era altísima Grasas bastante bajas Y carbohidratos muy altos ¿Por qué? Pues porque lo importante es tener energía Y porque la gracia de mi vida ahora mismo Es entrenar Y tengo que estar bien para los entrenos Así que nada Me lo voy a pimplar Una comida súper fácil Si queréis recetas me lo decís por comentarios Y que hambre tengo Desayunando a las dos A dos Poco más que unos minutos más tarde Mucho menos rato del que vosotros os pensáis Vuelvo a comer ¿Y qué vas a comer FUFI esta vez? Tengo 175 gramitos de pollo No de este Yo no consumo nada, ¿sabes? De pollo rural del Mercadona O sea, voy a enseñar ahora mismo cuál es el bote Es este ¿Por qué este? No sé, me da buena pinta La mayoría de pollos que me he tomado yo Echan una de agua Que no es ni medio normal Cuando lo pones a la sartén Es un cambio de los más gordos Que he notado con esta dieta de mi nuevo preparador Porque antes a lo mejor me echaba 300 gramos Tan tranquilamente yo solo Y ahora bajar casi a la mitad Hombre, al principio te quedas loco Tampoco lo estoy pasando tan mal como os pensáis Yo creo que comía más por inercia Que por lo que necesitaba Porque si ves el cambio de calorías Que a saber cuántas estaba comiendo antes A las que estoy comiendo ahora Es un cambio tope de loco Pero yo me noto igual de bien Lo normal sería que me hiciera arroz Pero como mi colega que vive en esta casa Ahora mismo no está Se ha ido Y es el único que sabe encender La arrocera Y no tengo yo ni puta idea de cómo va Me he comprado ñoquis ¿Vale? Y esto es una representación 210 gramos Lo que yo quiero decir Lo que yo quiero decir es que sí Yo como arroz y pollo siempre Pero porque es lo más cómodo Y es lo más fácil Yo podría comer un día ñoquis Un día pasta Un día patata Que a veces lo hago Y os lo pongo en Instagram Lo tenéis todo en Instagram Os lo pongo Por facilidad hoy Pongo a ñoquis 210 gramos Si no serían 80 y algo de arroz Más o menos Ay, ay, ay Diréis Hostia puta Con esto te vas a quedar con hambre Fufi ¿Qué coño vas a hacer? Aquí entra nuestra queridísima amiga lechuga Esto Muchos os reís Pero si yo a la vez que me voy comiendo esto Voy dándole mordizcazos En plan así Os prometo Que yo no me quedo con hambre En ningún momento del día Y si dices Hostia tío Pero con esta dieta no tienes hambre Si por la noche me entra un atracón Que de momento no me ha pasado Me como lechuga Mejor pasarme de esto que de eso Tengo 200 gramos de esto pautado Me ha puesto verdura Pero yo ya le dije que no me gustaba Me dijo Adelante con esto Lo que no sé ahora mismo es como voy a colar los ñoquis Porque esto es freestyle Y tengo un minuto para averiguarlo ¿Dónde está? El colador Vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal, ¿eh? Lo tengo que sacar ya, creo Ah, no, está aquí Vale Esto Full time reviewed, man Huele un poco quemado, ¿eh? El pollo, qué bonito Hostia, no lo he cortado Si queréis que haga una receta de cómo hago todo esto Tiempos y tal Me lo decís Pero el pollo, mirad cómo está ahora Y en un rato lo veréis en el plato Porque vais a flipar Parece poco, ¿eh? Estoy de los que piensan Que yo ñoquis no me voy a meter Porque no me llenan tanto Pero bueno, entre la lechuga y tal Y que me daba pereza hacerme el arroz Si no de normal Lo que suelo hacer es comer y cenar arroz O si algún día hay galujo Pero bueno, hoy voy a probar ñoquis Que hace mucho tiempo, de verdad Que no los tomaba según mi criterio Si estáis en volumen Y os cuesta del palo meter muchas calorías Porque no podéis comer más Si pensáis 60 kilos A mí los ñoquis me gusta, tío Porque con muy pocos Es un montón de calorías, tío Bueno, comidita de ñoquis Esto no lo estoy grabando Porque se me haya olvidado Darle al micro, ¿eh? No, 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 no Bueno, rápido No quiero daros aquí mucho por culo No estoy comiendo ñoquis Para hacerme el guay De mira el fufi Que multicultural que es Que un día come ñoquis Mañana como arroz Yo de normal comería siempre arroz Pero qué pasa Que me da pal hacerme arroz Entonces, de opciones Tengo pasta, ñoquis, arroz Tengo muchas cosas Pero soy un mente fría Y siempre hago lo mismo A ti te puede gustar más Te puede gustar menos Pero yo, cuando menos opciones me den Siempre que me gusten Por mí, mejor Otro truquito Monster, ya le hemos dicho adiós un poquito Bye, bye, hasta otro ratito, ¿eh? Tampoco es que haya dejado de tomar Monster De manera definitiva Pero es que si hoy no entreno No sé por qué voy a tomar Entonces, le quiero relajar un poco A la cocaine Con un poquito de Coca-Cola Un poco es agua No es lo mejor del mundo Pero por lo menos Tiene menos cafeína que el Monster Y luego Bolsa de ensalada Otra vez Para adentro Esto siempre para adentro, ¿eh? Joder Mi truquito Para no pasar hambre En definición Sería, comes un poco de aquí Y esta es la comida buena Que es la gracia Está bueno, ¿vale? El ñoquis me lo haré Más de vez en cuando Pero creo que no me llenan tanto como el arroz Y una vez Mordida es lo bueno Mordida es lo malo Espera Dejo masticar Y con esto Se está llenando La barriga No sabes ni cómo De hojas verdes Y bueno, con eso tiramos Todavía nos quedan tres comidas más Porque si no lo he dicho Son cinco Pollo Ya contaré después Si cambiamos la carne Si no Si hacemos carne picada Ya lo veré Algunos centímetros más tarde Tercera comida del día Merienda Y no Ya no meriendo A las doce de la noche Ahora se merienda A una hora normal ¿Qué tenemos de merienda? Batido de proteína No os voy a enseñar de dónde es la proteína Pero ya sabes que es de MyProtein Y cuando me voy de viaje Pues la llevo en este cubo Que parezco un niño de cinco años En la playa Que va a hacer sus castellitos Es que es acojonante O sea, parece que voy así por acá Y parezco un poquito a Mongey Y de... Pero no, ¿vale? Entonces, ¿qué he echado? Veinte gramitos de... Igual que en el desayuno Es proteína ISO Chocolate natural Siempre chocolate natural Es que si no es ese sabor No quiero otro De verdad Muy liberal Tengo que estar ese día Para querer probar más cosas Pero bueno Yo, si encuentro un sabor que es bueno No lo voy a cambiar nunca Entonces, echamos Y procedemos a echar 300 mililitros de leche Más proteínas ¿Por qué, Fufi, para el desayuno Te echas semi Y para la merienda Te echas las más proteínas Que es desnatada? Pues no lo sé ¡Pues muy bien! Pregúntale a mi preparador Que se llama Ivonne No le preguntes a señor Fufi Procedemos a echar 300 Son 300 de leche Y 20 de proteína Entonces No hay que ser muy listo Para saber que esto Cuando llegue a 300 A ver Concau Concau Ahora está en 300 Esto Hago así Asegurado de cerrarlo bien ¿Vale? Me he pasado más de una vez Que he tenido que limpiar todo Entonces una vez que lo cerramos Le damos Vagilator Plus Y lo bueno de esta comida Pues mira Que me la puedo llevar a todos lados Me la puedo tomar rápidamente De verdad ¿Qué queréis que os diga? Siempre he sido por decir Eh tío, mejor las calorías Prefiero morderlas Que bebérmelas Pues claro que sí Obviamente Pero tío Me estoy metiendo esto Y para nada Me quedo con sensación de hambre Y de verdad Y si tengo hambre entre medias Abuso de la lechuga Pero vamos 300 mililitros Eso sí Con leche ¿Vale? Nada de agua No lo tengo con agua Lo llevo haciendo con agua Hace un tiempo Pero mucho mejor hacerlo con leche Cualquier leche Mejor leche normalita Un poco caliente Que fría A mí hacerme el batido De proteína Con la leche fría Me da como un poco de asco 298 cangreburgers después Otra parte muy importante del día Bueno aparte de abrigarse Que estamos en Madrid Ya que hace un frío Son Los pasos Los pasos El cardio que me mandan Estoy Mira Podría quejarme Pero Yo lo veo normal Dice hostia Fufi ¿Por qué estás caminando tanto últimamente? Pues bueno Con los pasos Aumentas el NIT La gente dice cardio Pero es NIT Es como la actividad Que haces Que no está programada Pero que tampoco la puedes contar Que no entreno Porque tío Es caminar tal cual Hoy que no entreno Tengo 10 mil pasos Y los días que entreno Tengo 8 mil 500 Tengo que decir la verdad Es un rato largo Llegar los pasos Pero con la actividad que tengo diaria De si voy a la uni Si voy al gym O si voy a no se donde Pues acabo haciendo igualmente Ahora llevo 5902 pasos Estamos cerca puñeta Estamos en Madrid centro Hace un free free De dos pares de cox Estamos aquí en el retiro Retiraos Enchulaos Voy a enseñaros como de paso voy ahora mismo Son las 9 y 10 Y llevo ahora mismo Unos 12 mil 600 pasos aprox Ahora toca volver a casa Haremos unos cuantos pasos más Y a ver Prefiero hacer pasos de más Que pasos de menos Ahora mismo como me aguanta la comida Y me aguantan las cosas Pues tío Tampoco lo voy a pasar mal 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 Lo que peor que llevo Si que te puedo decir que es el sueño Porque hay días que duermo muy poco Pero otros días los recupero durmiendo más Así que bueno Vamos para casa Y me queda enseñarnos todavía Dos comiditas Fufi guantes Viva el trap 10 y cuarto de la noche Llevo unos 16 mil pasos Ahora de que entre en la casa ya Para que veáis que aquí no se finge nada Y esto va pegado conmigo todo el día Cada paso que hago se cuenta Uno Dos Se cuentan todos Y bueno yo creo que más que merecido Me he ganado las dos siguientes comidas ya Como huele la cenita ¿Quieres un poco? No, no te voy a dar ¿Sabes por qué? Porque hay una lista de prioridades en el universo Y los alimentos van a quienes los necesitan Para ponerse fuerte No para sobrevivir como tú Vaya no encuentro fallas en su lógica No sé si he dicho antes en el vídeo Creo que sí Que me iba a hacer arroz Puedo hacerme arroz Puedo hacerme patata Puedo hacerme ñoquis Puedo hacerme A tu madre también Si viene en el pack Pero vuelvo a hacerme ñoquis Porque va a bastante pereza Hacerme el arroz Supongo que mañana me hago Pero bueno Os juro que ahora mismo La gente que no me conozca Mira este vídeo Y se piensa que estoy comiendo ñoquis Todo el día Porque si me sigues en Instagram Esto no lo has visto nunca Y bueno luego de carne Oh Otra vez pollo Fufi Es que tío No te cansas de eso Bueno y tú no te cansas de pesar 50 kilos Típico NPC Average de mi carrera Lo que me lo preguntan Me lo preguntan tío A mí me ha puesto pollo pavo Pavo ni he probado Ni quiero probarlo Ni tiene buena pintea la verdad Así que voy a tomarme el pollo Y tranquilito Si no me equivoco son ahora mismo 150 de pollo Bajamos un poquito Respecto a la hora de la comida Y luego los hidratos Por la noche Se suben un poquito No sé si eran 100 gramos más 312 Sí 312 Y bueno si es patata Pues es más patata por la noche Si es arroz Es más arroz por la noche Es todo así ¿Vale? Luego para hincharme bien Ensaladita Que no sé si es la primera bolsa No sé cuántas llevo ya hoy Y si Ahí Ahí Esto es para que hinche Para que hinche Para que hinche Y aquí tenemos la proteína Ah Pimentón dulce Que está muy bien Y tío A nivel hambre No sé si es porque Desayuna hoy A las 2 casi O yo que sé Pero no suelo tener hambre O sea No sé que me pase algo súper raro Como súper bien No tengo nada de hambre No me noto ahí de Me muero Y encima además Me queda otra comida más Para baby call Después vamos para el mall Es que tu mujer es mía Yo no te juro de lealtad Yo no te juro de lealtad A mí mami Porque te me enfada Bueno Nada disfruta Estos son los ñoquis Antes han sido con ¿Cómo se dice al vapor? Es que sí Claro que sí Antes han sido hervidos Y estos han sido en el air fryer A ver ¿Cuántos horas es esto? ¿Cuántos horas vas a hacerlo? 20 minutos 20 minutos ha puesto Maricuy Marisola Bueno el truquito de siempre Un poco para adentro Ahí está Para el buche Para el buche ¿Tú qué estás comiendo Un espárragos de esos tío? Eso va bien Para el buche Bueno Me lo han inventado Me lo voy a ver Para calmar mi ansiedad Nos vemos en la siguiente comida Poco más que unos minutos Más tarde Última comida del día No miento Que ahora mismo Estoy yendo a los Simpsons aquí Y te lo juro Que no me apetecía nada Ponerme aquí a levantarme Y hacer otra comida Y en definición Con la dieta del caballo Con el agua y la paja Se supone que tendría que estar Muriendo de hambre Me lo como porque lo tengo Pero yo esto ahora mismo No me entra Hay días que sí Y hay días que sí Que voy con más hambre Pero hoy especialmente No me preguntéis por qué No lo sé ¿Qué llevo aquí? Medio yogur de este ¿Vale? Lo que hago es echarlo En un bol o lo que sea Y el otro medio Como cada día tomo uno Esta comida es Sí o sí siempre la misma Las comidas que son Sí o sí siempre la misma Son el batido Post-entreno Hoy como no he entrenado Pues de merienda Y el pre-cama Que sería este Entonces lleva La mitad de uno Esto lo usaré para mañana Si no uso el bol Lo tengo ya ahí Este es el mercado Mercadona Está muy bien Echadle cositas Yo le he echado canela Pero quiero enviarme Algún siropecero Si me recomendáis Alguno que esté bueno De verdad Por favor No me mandéis Uno que sea la mierda Y a plástico Porque no lo quiero Y le he echado canela Y un platanito entero Me pone fruta No sé cuántos gramos de fruta O un plátano Pues yo me echo un plátano Porque es mi puta favorita ¿Qué dices loco? Por aquí ahora mismo Estará saliendo Las calorías Los macros Y todo lo que he hecho hoy Los días que entreno Son otra cosa Que lo estaréis viendo Justo ahora Es un poquito más Tampoco mucho A lo mejor estáis viendo esto Y decís Hostia cuántas calorías Lo normal Hostia que pocas Pues bueno depende Mi situación Hemos hablado con mi preparador Y creo que ahora Cuando estéis viendo Este vídeo A lo mejor hemos hecho Algún pequeño reajuste No sé si para arriba O para abajo Pero ya he perdido Casi casi 3 kilos En dos semanas Así que estoy muy contento Tema de hambre Súper solventado Que ese sería como El mayor problema En una definición Veremos a ver Que sale de todo esto Si queréis que dentro De un tiempo Lo que sea O que os explique una receta O que encima Haga otro vídeo De un día en mi dieta No os olvidéis Darle a like Puñeta Suscribiros Comentad abajo Fufi Deja la dieta del caballo Si ha llegado hasta este punto El vídeo Y un besito para todos Ahora mismo Os voy a enseñar Una persona Que ha llegado donde está Gracias a abusar De la dieta Del caballo Agua y paja Estamos aquí mis chavales Pues nada Estoy en bizcocho Nos vemos mañana A las 8 Vamos Puñeta Un besito Un besito ¡Gracias!